Hola, ¿cómo están? Buenos días, qué gusto saludarlos en esta mañana de martes. Hoy despertamos con muy buenas noticias, el cielo está parcialmente soleado, de momento no hay pronóstico de precipitación, tenemos la calidad del aire buena en toda el área metropolitana de Monterrey. La temperatura sí continúa calurosa para esta jornada, ¿por qué razón? Porque hoy no hay pronóstico de lluvia, las lluvias nos llegan a partir del día de mañana por este posible ciclón tropical, uno que se espera que en el transcurso de esta tarde se intensifique a tormenta tropical y llevará por nombre a Alberto. Estará llegando directamente hacia Tamaulipas, causando mucha inestabilidad, tanto en Tamaulipas como Nuevo León y los estados vecinos. Por ejemplo, aquí en Nuevo León se espera que la captación de agua por estas precipitaciones, los acumulados de agua, sean de 150 a 250 milímetros de acumulados de lluvia tras la llegada de esta tormenta tropical, de que de momento sigue siendo un ciclón tropical. Para hoy la máxima llega a los 35 grados.